La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Ahorita estamos haciendo un levantamiento, estamos haciendo un avalúo, no del municipio, yo les decía que gente externa para que tuviera más validez y que estamos esperando el avalúo, lo que sí yo creo que a Fresnillo se le debe de dar lo que le corresponde, porque hemos estado un poco rezagados en este aspecto, que ahorita Fresnillo para efectos de darle cumplimiento al desarrollo y a todas las tareas que se están realizando a cumplir con los servicios básicos, pues requerimos de que todos los contribuyentes, entre ellos la minera, nos ayuden con el pago del predial. Estamos en esa etapa de cuánto crecerá, estoy esperando los avalúos, pero es un tema que se está atendiendo de manera particular y que espero que este año se incremente mucho el impuesto predial. Uno de los temas, el año pasado fueron cerca de 12 millones de pesos lo que pagó las mineras, entre ellas Ausito del Poleo, PLC y Juan Isipe. Entonces yo deseo que, y de acuerdo al avalúo, va a crecer, tengo esa seguridad de que va a ir creciendo, porque se están haciendo más naves, más edificios y todo eso cuenta, por eso decidí mandar a hacer un levantamiento y hacer un nuevo avalúo para la empresa, en todos los sentidos, en materia de seguridad pública, en materia de obra pública, vienen grandes inversiones y que por nuestra parte desde el municipio también tenemos una gran expectativa y no nada más expectativa, se están dando resultados. Ahorita tenemos una alta recaudación en materia del impuesto predial y que también, de acuerdo a la ley de ingresos, pues vamos a tener un margen, el presupuesto nos llegó de 800 millones, se incrementó, que todo esto, por supuesto, y con una buena aplicación de los recursos a Fresnillo, le va a ir bien y tiene mucha perspectiva. Sin contar y también, o bien también contando con las grandes inversiones, viene una inversión de un hotel de nivel y tiene también la inversión millonaria de otra mina, aquí en Fresnillo, donde va a generar muchos empleos, una y otra. Tenemos el tema del cine, salas de 10 salas, un cine, la plaza, que todo esto se va a ir generando, tenemos también algunas propuestas para inversión alemana en entrada group, en el parque industrial y así hemos estado trabajando, por eso yo creo, estimo y considero que van a ser buenos, buen año para Fresnillo, le tiene que ir bien a Fresnillo, a eso le estamos apostando, sin contar todo lo de prevención del delito, donde vamos a tener actividades deportivas, actividad, viene campeonatos nacionales de charrería, vienen de básquet, estamos buscando incluso encuentros regionales de voleibol, de fútbol, y que todo esto va a traer muy buenos dividendos y buenos resultados. Tan solo en alumbrado público, ahorita yo recibí la administración con una deficiencia del 60% de que no se cuenta con luz en todo Fresnillo y que ahorita poco a poco estamos elevando esos altos porcentajes, lo estamos disminuyendo y que yo deseo que en los próximos meses vayamos bajando todos los índices, como este es un ejemplo, el tema de alumbrado, pero el tema del agua potable, el tema de recolección de basura, lo estamos atendiendo, lo estamos cubriendo, ahorita yo debo de decir que en el tema de recolección de basura llevamos prácticamente un 90% de toda el área urbana y que eso nos está dando muy buenos resultados, estamos atendiendo y sobre todo estamos trabajando para que se mantenga limpio Fresnillo. Encontramos un municipio con muchos pasivos, como muchos municipios con deuda, tan es así que nosotros recibimos o tomamos protesta el 15 de septiembre y para el 16 de septiembre ya nos estaban buscando la Comisión Federal de Electricidad donde traía un pasivo de 10 millones de pesos que a pesar de todo sacamos y evitamos que se cortaran la energía en los pozos de abastecimiento del agua potable. Pues ha bajado después de estar en segundo lugar a nivel nacional, ahorita estamos en ocho y lo más rescatable es que la tendencia es hacia la baja. Yo deseo que siga así y que sigamos coordinándonos. Es un tema que lacera mucho a Fresnillo y que no nada más en Fresnillo y en Zacatecas y en el país que hemos estado teniendo una buena respuesta de las autoridades estatales, federales y no nada más una buena respuesta, una buena coordinación entre todos los tres niveles de gobierno y que eso nos ha ayudado a atenuar, a bajar los índices de percepción y sobre todo de vigilancia. Hemos tenido acciones como la entrada a Metropol, como ustedes recordarán, en Fresnillo no estaba la policía metropolitana vigilando y logramos que Fresnillo fuera considerado dentro de esta zona metropolitana y sobre todo que ya hay presencia de estos cuerpos de elementos de seguridad. Tuvimos una inversión importante en los últimos tres meses cerca de más de 10 millones de pesos en cámaras de videovigilancia que esto nos ha permitido ayudar a atenuar no nada más los índices de percepción, también índices de delitos en nuestro municipio y que de nuestra parte el municipio ha estado haciendo este trabajo de revisión desde horarios en bares, cantinas, hemos estado en una coordinación muy estrecha y eso también nos ha ayudado y hemos podido abatir un poco esos rezagos que se tenían. Desde el municipio lo estamos haciendo, le estamos apostando más a lo que es la prevención del delito, le estamos apostando a abrir más espacios recreativos, a tener más torneos de basque, de deporte, a tener espectáculos de nivel, a tener más actividades culturales y esto nos ha ayudado a que todas las familias nos involucremos y que todos los ciudadanos de Fresnillo estemos en la misma sintonía. Lo que yo deseo es que este año se estandarice y que sea una administración eficaz, eficiente y que dé resultados a los ciudadanos de Fresnillo. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.